¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que, de alguna manera u otra, son los protagonistas en este campeonato. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Le pega un zapato! ¡Gol! Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. Se están enfrentando por la pelota. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. José Luis Chávez. Vicente Matías Bozo. Rodrigo Millar. Omar Bravo. Cristian Valdés. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Se abre el paso y va el disparo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Papadón del arquero, Marito! Y a Cajada nos acaba de regalar el arquero. ¡Vale! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Vale! 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 gran visión defensiva para anticipar esa pelota Cristian Valés Mancilla le va a pegar, le va a pegar que un asomantoso muy bien el arquero a Mauri Ponce Aldo León Ramírez Rodrigo Millán Flavio Santos Cristian Valés la tiene Edgar Andrade lleva la pelota a zona de peligro se escapa de la defensa se abre el paso y puede ser una oportunidad Torres el resultado se abre el paso y puede ser una oportunidad un gol ¿quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Voy a golazo! zapatazo como vos decís Fernando que golazo que ha hecho estos son los zapatazos que nos gusta Berberito esta pelota la lleva Tadita no la quiere soltar la tiene Edgar Andrade buen trabajo que le pido para sumarse al ataque van tocando un centro que no llega a sorprender en el fondo estaban bien parados pierden la pelota Cristian Valés Rodrigo Salinas recibe compañía ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón todo pelota en la barrida José María Cárdenas Aldo León Ramírez Rodrigo Salinas levantaron la pelota pero no había nadie para recibirla y pide eso fantástico Ramírez balón que le queda justo en el cinturón del terreno Omar Bravo le roba el apellido el rival muy bien por la defensa el señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 seguimos derechito al complemento del partido dibuja la maestro Rodrigo Salinas se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio Salinas la tiene Edgar Andrade lateral el ataque ante León Ramírez el jugador recibe apoyo desde lejos era complicado vencer este arquero balón interceptado en la mitad del campo Santos Lucas Ayala pudo hacer mucho más ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota José María Cárdenas se abre el paso y puede ser una oportunidad está para pegarle entró gol gol Rodrigo Millar Héctor Mancilla se acerca zona de ataque José María Cárdenas Ramírez tremendo disparo se ha cruzado oportunamente Cristian Valdés va y le pega zapatoso afuera ¿sabes lo que me pareció ver? ¿qué pasó? que le pegó muy abajo con el marcador a su favor el técnico decide cambiar un jugador mente fresca y piernas frescas al terreno del juego Flavio Santos esa pelota les ha quedado en el medio campo Cristian Valdés Salinas posición adelantada es un cambio para el equipo que tiene la ventaja evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas se abre el paso y puede ser una oportunidad un estado espectacular recuperando la pelota Cristian Valdés Ramírez no puede controlar el balón se abre el paso y puede ser una oportunidad y ahí tiene la pelota la defensa Omar Bravo muy buena acción defensiva que bien recibió esa pelota como la durmió buena chance se abre el paso y puede ser una oportunidad ha terminado un partido muy peleado 2 a 1 que bien ¡Gracias!